Adelante a mi escala, yo la hago Toma la carreta Vete Escala ese, escala avanzando ¡Pero puta! ¡Aaah! Y el cero nos está viendo ¡Cala, weón! Esto está largo a veces Yo veo un pene Ya ves B Paso pa cala O sea, pa gata ¿Quién tiene para tirarme, eh? Nadie tiene para tirarme, weón Yo le mataba a dos, weón Yo te mataba ¿Qué le tiré? Bien, que una tira Blanco medio Cuidado con mi flash Puta beta de nuevo, weón Es uno solo, es uno solo ¿Somos a la derecha? ¿Somos transportón de beta? Se fueron, weón Se fueron, weón Se fueron, weón Uh, por qué eso ¿Por qué jugar con Lulo, weón? ¿Qué brillo tienes ahí donde estáis, weón? ¿Les invita a todo el brillo del juego? ¿Les invita a todo el brillo del juego, weón? Yo no me grabí, weón Que no quiero que salga en la tele, weón Si no, weón ¿Quieres jugando o no? Aló Yo sigo Sigo Prendejo, deja apretado el botón Para escuchar como te wea a tu mamá Jajaja Deja apretado la wea, weón Maricón Jajaja O no te digas cosas Tú me tratais de concha tu madre Como si yo fuera cualquiera Deja apretado porfa, weón ¡Te da lo mismo! Jajaja Eso es lo que me tiene chorea de ti Que ni siquiera hoy día Que me siento pésimo Eres capaz de ponerte en mi lugar Cagarte, no voy a clase Le da lo mismo, me coba Bueno, bacán Entonces deja de arreglar el uniforme Porque no había ni una wea No vas a tomar al colegio mañana No vas ningún día No vas ningún día más al colegio Bueno, bacán Yo te mando de vuelta con tu papá ¿Me escuchaste? Porque yo aquí no te quiero seguir teniendo Ya voy pa' allá Porque me tení hasta aquí Voy pa' allá Que te quede claro, weón Que te quede claro Tú mañana no vas a clase Te voy a despertar Y piénsalo Porque si tú no vas a mañana No vas ningún día de la semana Ya, bacán Y te vas con tu papá Ya, bacán Piénsalo, weón Vaya a jugar contigo en México No me estoy aquí 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 Todos estos días me tenía hasta aquí Todos estos días me tenía hasta aquí Con tu trato No me estoy aquí No se te puede hablar por esa cuestión ¡Bacán! Me voy a México con Chitumare No tenía que ser Siempre me preocupé Siempre me preocupé Siempre me preocupé de ti Siempre No, lo miento Métete tu preocupación por el odio ¡Qué vieja culián! ¡Mete ni chato! Con Chitumare ¡Mátate! Para venir a hacerme la vida imposible acá, ¿cierto? ¿Tú crees que la paso muy bien? ¡Deja pegar, perra culián! ¿Por qué crees que pierdo el control? Cuando tu propio hijo te dice Perra culián con Chitumare Sin ningún motivo Solamente porque le vengo a decir Que se tiene que bañar Y que se tiene que probar su voz ¡Banda ahí ahora! ¡Banda ahí ahora! ¡Banda ahí ahora! ¡O no voy mañana! ¡Pero estoy chupando! ¡Andate a la mierda, weón! ¡Métete con Chitumare! ¡Cuánto con este! ¡Eres terrible, weona! ¡Estás pegado! ¡Deja apretado! ¡Dejamos buleado! ¡Oye, pero no llorís! ¿Por qué eres gay? Deja de cuidarlo, mon ¡A México! Oye, Bet! ¿Vamos a jugar o no? ¿Vaya a jugar? De nada, ¿no vayas a jugar o no?